Espero que el secretario de Estado, Blinken, cumpla su promesa, la que dio bajo juramento ante el Comité de Relaciones Exteriores y a mí, a una servidora, María Elvira Salazar, que la administración del presidente Biden no iba a cambiar la política hacia Cuba hasta que no consultara con el Congreso Federal y con el exilio cubano de Miami. Yo espero que eso se cumpla porque lo prometió bajo juramento ante el Congreso.